A ver, a ver, yo quiero que alguien me diga en dónde está el mentado cambio. ¿Cómo dónde? Date cuenta, mi amor, está aquí. Esta casa que le vamos a dejar a nuestros hijos la pudimos comprar por este gobierno que tanto criticas. Ok, ya se te olvidó todas las veces que lo habíamos intentado en balde. Eso sí, compadre. La verdad es que con Fox hay un chorro de familias estrenando casa. Está bien, está bien, bueno, ya. Con oportunidades para que vivas mejor, el gobierno del cambio cumple. ¡Gracias!